No preguntes qué es lo que Dios puede hacer por mí, sino qué es lo que puedo hacer yo por Dios. Se me ocurren tantas cosas, tantos bienhaceres, tantos biendecires, Señor, que yo bien le podría hacer a usted, pero me siento humilde y creo que todos mis esfuerzos vanos son para rendir homenaje a su grandiosidad, porque todo queda en meros esfuerzos banales, nada divinos, como es usted. Me siento hasta imbécil haciendo todo esto, sabiendo que usted ya sabe que es Dios, sin que yo no tenga que decir nada, la verdad. Yo no sé ni para qué creo, porque usted existe igual. ¿Para qué le rezo? Le llegan mis rezos, le llegan mis rezos. Ya le cambia algo, ya salió una más ese día con mis rezos. Mire, yo no creo que su existencia dependa de mis creeres, ni de los de nadie. Usted exista, 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 pero no nos haga creer que existe. Vale, a veces la gente no sabe ya qué pensar, que exista. Pero eso, que sea como otra cosa más, no, como quien dice, voy a pensar en aquellas vacaciones de verano. Pues bueno, yo voy a pensar en Dios. Pero que no me estés, por lo menos, pidiendo todo el tiempo que te rece, que te haga. No sé, que ya sabemos que estás ahí. Igual que las vacaciones de verano, ya sabemos que están ahí. No tenemos que estar recordando todo el invierno ahí. Las vacaciones de verano, las vacaciones de verano. Tampoco tenemos que estar todo el día ahí. Dios, Dios, por Dios, Dios. Dios, la Virgen no habrá hecho qué, no la habrá metido en dónde. Uy, uy. Eso ya lo sabes tú. Eso ya lo sabes tú. Tú estate ahí. No estate en lo mío.